Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mr. Bransito y hoy estamos en un nuevo tutorial de cómo poner equipamiento con Command Blocks. Como bien sabéis, en muchos mapas de combate se utilizaban este tipo de cosas, pero con dispensadores. Los dispensadores te ponían la armadura directamente y te daban el equipamiento y tú salías a pelear. Actualmente eso ya es un sistema bastante obsoleto y lo que se utiliza ahora son Command Blocks. Hoy os voy a enseñar cómo poner en cada uno de los slots de la armadura equipamiento, así como en cada uno de los cuadraditos del inventario el equipamiento que queramos. Luego os voy a enseñar cómo se puede quitar todo y cómo se puede poner otro equipamiento distinto. Así que nada, en primer lugar los comandos los tendréis en la descripción, son bastante interesantes y yo os aconsejo que probéis con ellos porque se pueden hacer cantidad de cosas, desde a lo mejor un sistema para ir eligiendo diferentes armaduras, a un sistema RPG en la que cada set de armadura tiene diferentes poderes, etc. No sé, se pueden hacer muchísimas cosas. En primer lugar es el casco. ¿Cómo se pone el casco? Pues con este comando que tenemos aquí. Es muy importante los diferentes slots que hay en Minecraft. Como veis aquí hemos utilizado el Replace Item con Replace Item Entity para todos los jugadores, para los jugadores más cercanos, perdona, en el slot de la armadura de la cabeza. Hay cuatro tipos de armadura como podéis observar. Y este es Head, Chest, Legs, me parece que son exactamente, son Legs, y Feet. O sea, cabeza, torso, piernas y pies, literalmente. Después de esto, ¿qué va? Pues justo lo que queremos poner en este slot. Como bien sabéis, Diamond Helmet es el nombre que recibe la armadura de diamante. Como vamos a ver ahora en Minecraft. Como veis ahí pone abajo en gris, Minecraft, dos puntos, Diamond Helmet. Podemos poner directamente Diamond Helmet. Pero tenemos que estar muy atentos al ítem que estamos reemplazando. Por ejemplo, en el casco de cadenas no hay que poner Chain, barra baja, Helmet. Hay que poner Chainmail, Helmet. ¿Vale? Esto es importante. Pues bien, vamos a ponernos la armadura. Como veis, ahora mismo me voy a quedar aquí, no tengo nada. Y cuando le doy, pum, me va poniendo la armadura. Me va poniendo la armadura. Me va poniendo la armadura. Y me va poniendo la armadura. Como veis, aquí vamos metiendo diferentes objetos que nos va poniendo. Y esto siempre hay que poner 1, 0. Porque es un ítem. Esto es una dontería realmente. Es un ítem y 0. Y la id del ítem que es 0. Como poníamos, como os he enseñado en muchos tutoriales que hemos visto. Una vez que tenemos toda la armadura puesta, ¿cómo nos la quitamos para ponernos otros sets? Pues hay dos opciones. O quitar todo. ¿Vale? Podemos quitar todo. Vale, quita. Podemos quitar todo, como veis. O, fijaos. Me voy a poner otra vez la armadura. Y ahora, como veis, tengo el Diamond Helmet. Pues vamos a ponernos un Leather Helmet. ¿Vale? Como veis, lo reemplaza automáticamente. Por lo tanto, podemos hacer un sistema que vaya variando los tipos de sets. La verdad es que es muy sencillo. Lo que pasa es que esta es la base para hacer muchísimos sistemas que molan un montón. Y que seguramente traeré alguno que otro. Y la verdad es que mola un montón. Mola un montón. Vamos a limpiarnos todo. Y ahora vamos con los ítems. ¿Cómo poner los ítems en lugares determinados? ¿Cómo hacer que el jugador esté restringido por donde tiene que llevar cada ítem? Pues muy fácil. Como veis. Y ahora hablamos de los encantamientos. ¿Vale? De momento vamos a hablar solo de cómo poner el ítem. Utilizamos lo mismo de antes. El Replace Item Entity. Y para el jugador más cercano. Slot. Hotbar 0. ¿Cuál es el Hotbar 0? Como veis hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El Hotbar 0 es este que tenemos aquí. Como veis cuando le dé. Va, me lo pone. Vamos a poner Hotbar 1. A ver qué pasa. Vamos a quitarnos este objeto. Y como veis me lo pone en este. ¿Vale? Hotbar 0, Hotbar 1. Y ahora por ejemplo quiero que el jugador cuando le dé a este botón. O cuando le pongamos un equipamiento determinado. Me lo pongo aquí. El ítem. Pues en vez de Hotbar 1 vamos a poner Hotbar 8. Cancelar. Hotbar 8. Como veis me aparece en ese lugar de ahí. ¿Cómo hago para que las cosas me aparezcan con encantamiento? Pues simplemente añadiendo esta tag. ¿Vale? El tema de los encantamientos la verdad es que en mi opinión es una tontería. Simplemente hay que saber la ID del encantamiento y el nivel del encantamiento que queremos. En este caso ponen 9999 porque quería probar lo máximo. Que me parece que es 9999 de hecho. Pero por ejemplo voy a poner algo más normal. Porque una espada con nivel 9999 está bastante chetada. Y le voy a cambiar la ID al encantamiento. Y voy a poner por ejemplo 14. No sé lo que me va a salir. ¿Vale? Y me ha salido. Pues la verdad es que no pone los encantamientos. Me encanta. Bueno. No sé que ID será el ítem número 14. Vamos a poner por ejemplo el 11. Y el 11 como veis tampoco sale. Pero bueno es cuestión de que en la wiki veáis los tipos de encantamientos. Las IDs de los encantamientos. Y vayáis modificando en función del aire. Ahora bien. Estamos en un mapa de aventura o en un mapa de combate. Y queremos que sea épico. Queremos que hasta las armas tengan nombres y tengan descripciones. Pues bien. El siguiente comando sirve para ponerle nombre a los ítems. Y además también ponerle una descripción customizada. Como veis aquí me da el arco del abismo. Y el arco del abismo dice que los dioses te acompañen. Y tiene además dos encantamientos. ¿Cómo se hace esto? Pues vamos a verlo. Desde el principio. Estos son los de los diferentes encantamientos. Vamos a ver. Como veis. Da a todos los jugadores. En realidad sería al jugador más cercano. Un arco. Minecraft Bow. Por ejemplo podríamos poner Minecraft Diamond Sword. Por ejemplo. Y nos da uno y cero. ¿Vale? Ponemos paréntesis. Display. Y name. El nombre. Se va a llamar arco del abismo. Ese es el nombre del objeto. No se va a llamar Minecraft Bow. Se va a llamar arco del abismo. Y el lore. Que es la descripción. Que los dioses te acompañen. Como veis. Cuando yo le dé. Me dará un arco del abismo. Con una descripción que dirá que los dioses te acompañen. Podemos. Vale. Podemos cambiar esa descripción. Y. Podemos poner por ejemplo. Un arco normal. ¿Vale? Un arco normal. Y como veis. Arco del abismo. Un arco normal. Vale. ¿Cómo hacemos para poner diferentes encantamientos? Yo he estado probando. Y seguramente he metido la pata en alguna ID. Pero bueno. El caso es que. La ID 48. Como podemos ver. Es la de poder. Y la ID 49. Sí que he acertado. Es la de punch. La que no he acertado. Es la del centro. La ID 30. Me parece que no existe. Y por eso. Y por eso no sirve. Pero por ejemplo vamos a poner. Si existe la 48 y la 49. ¿Por qué no va a existir la 47? Pues vamos a probarlo. Me da un arco del abismo. Vale. Pues no existe. Genial. Pues no sé. Es cuestión de ir probando. Y de ir viendo los diferentes encantamientos. Hasta que al final. Te salga uno. O directamente. Como veis a mi me acaba de salir uno. El de llama. Es cuestión de ir probando. O simplemente meterte en la wiki. Y ir viendo diferentes encantamientos. Y como irlos modificando. Yo como ya os he dicho. Dejaré la. Dejaré los comandos en la descripción. Como veis los tengo todos por aquí. Y nada. ¿Cómo hacemos para quitar todo? Pues simplemente quitamos todo. Como veis ya no tengo ni armadura. Ni arco. Y ya. Una vez que le demos a quitar todo. A lo mejor aquí habría un repetidor. Que nos pondría el siguiente. El siguiente armamento. Espero que os haya gustado este tutorial. Espero que ya os haya entendido todo. Porque la verdad es que esto es muy útil. A la hora de hacer todo tipo de mapas. Y espero que me pongáis todo tipo de dudas en los comentarios. Y espero que me pongáis todo tipo de cosas que se os hayan ocurrido con esta cosa en los comentarios. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Ya no tiene gracia ¿verdad? Bueno pues dale a like.